En vivo, desde México para el mundo, la sensación musical de todos los tiempos. El trío que hizo estos récords se vende en el Madison Square Garden y en el Estadio Azul. Unidas por la Supreme, más buenas que las de Skinny Child y siempre imitadas por Pandora. Con ustedes, La Inocencia Hecha Mujer, Ariadne. ¡Hay aplauden a ser así! En la Comisión Encarnados, Argelita María. Y la Rebelde con Causas. Amo, yo lo amo, yo lo amo, ya donde va le sigo, le sigo, le sigo. Yo lo seguiré, no importa que tenga que ser, de Acoxpa al eje central, de Guaymas hasta Yucatán. Yo iré. Yo lo seguiré, porque fue de quien me enamoré. En su esposa me reconvertí, con casa, perro y cardich, y lo haré feliz. Amo, yo lo amo, yo lo amo, mi mente he conseguido, perfecto marido. Entonces yo le lavo, le barro, le daño, y también le cocino, todo con cocino. Yo lo seguiré, como una linda esposa fiel, de sus chistes siempre reiré, ningún reclamo yo diré, pues es el rey, el rey del hogar. Amo, yo lo amo, yo lo amo, mi mente he conseguido, perfecto marido. Y lo haré feliz. Amo, yo lo amo, yo lo amo, mi mente he conseguido, perfecto marido. El rey del hogar. Muchas gracias querido público. Gracias. Gracias.